¡Ahí, mírales! ¡Mira dos! ¡Mira uno! ¡Uno con un salmón redito y con base! ¡Sí, sí! ¡Negra! ¡Esto es negro! ¡Qué gordos son! ¿Por qué se han tomado lo que me sacan a los otros? Se comerán las hojas esas y las florecillas ¡Sí, ya! Hace desde aquí... ¡Oh, guapetón! ¡Chiquitémon aquí! ¡Qué grande! ¡Eso es muy bonito!